Música Praderas completas, flores nacientes del vientre de la naturaleza. Así se describen los paisajes de la aldea Los Pajoques en San Juan Zacatepeques. Es el jardín más grande de Guatemala, donde se cultivan cientos de cuerdas con miles de variedades de flores. Entre ese tiempo ha tardado de 6 a 7 meses para cortar el primer botón de rosas. Ya de ahí el proceso, el corte ya se hace casi semanal, porque la rosa conforme va cortando uno le sale otro brote. Entonces ya la rosa, cada botón está saliendo, se tarda entre de 50 a 65 días. Rosas que se comercializan en toda Guatemala y Centroamérica. Aroma seductor que busca conquistar el mercado internacional más exigente. Con el apoyo de estrategias que brinda la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa. Va a ser un reto para FEPIME en impulsar el desarrollo económico local de los empresarios sanjuaneros. Que ellos son, como pudimos ver en el área de muebles, en el área de flores, artesanías y textiles, son número uno. Cómo podemos empezar ya a internacionalizar su producción. El objetivo de nosotros es llegar a tener la mejor calidad de rosas para poder exportar algún día. Varidades nada más que estamos sacando va para el mercado centroamericano nada más, que es San Salvador, Honduras y una parte para el mercado de México. Estamos ahorita haciendo un pueblo modelo, aquí en San Juan Zacatepeque contamos con recursos humanos bien importantes que les gusta trabajar. Se levanta de 5 de la mañana a las 6, 7 de la noche están trabajando, pero necesitan una guía, entonces esa guía nosotros la podemos conseguir por medio de la FEPIME. En San Juan podemos sentir las texturas de las rosas, pero también las podemos escuchar por medio de las manos que las cultivan. Como sanjuanero, tierra de las flores, me hace ser orgulloso de trabajar en las flores. Porque imagínense que ver una planta desde que viene formándolo desde chiquito, uno lo viene formando y todo, va viendo el desarrollo que tiene, pues uno se siente parte de la planta. Porque uno da todo por la planta para que después florezca y es la belleza de todo, no solo la felicidad de uno, sino de la persona que se lleva la flor. Al comprar un bunch de rosas, pues la calidad que uno está entregando, entonces eso le hace llamar la atención a uno. Yo trabajo, lo preparo y todo para entregar una buena calidad a la persona que lo lleva. Mi felicidad es sacar lo mejor y mi alegría es que la persona que lo compró también se alegra al ver, tiene una calidad buena de la que se lleva. Asoflorza realiza negociaciones con grandes cadenas de supermercados. Actualmente está cultivando más de una decena de cuerdas de crisantemo y rosas de diferentes variedades, generando empleo permanente para cientos de familias. ¡Suscríbete al canal! Gracias.